Estamos listos entonces para la etapa complementaria, vendrán los segundos 45 minutos de este compromiso entre el equipo de Limón de Fútbol Club y el Deportivo Zapriza. El árbitro central, esperando además algunos instantes más, el señor Keylor Herrera, vendremos a la segunda parte. A partir de este momento con el silbatazo, el referee en marcha, la segunda mitad de este juego entre Limón de Fútbol Club y Deportivo Zapriza. Con este balonazo que se va largo, se escapa el etérico al saque de banda que tiene el conjunto por lado, Justin Salinas, el que va a ejecutar desde el sector derecho. Aquí está la ejecución para Salinas, llegó la marca de los limónenses, en comparación de Randal Leal, que no puede llegar Cabral, que es el campeonato de Fuente. Hay falta de Alejandro Cabral sobre Keiner Werner, tiro libre que le pertenece al equipo de Limón de Fútbol Club. Quedó en el piso, Werner ya se repone, le tiro libre que va a ejecutar Miguel Marín. Que en todo caso hay que reconocerle que es un trabajo muy complicado el de Werner, porque tiene que pelear con dos hombres fuertes, duros, Cabral y Medina. No llega con otro compañero fácil ahí al ataque. Cuando cobra Miguel Marín, el guardamete, Kevin Briseño con los puños rechaza. El balón al medio campo, devolviendo a Jacob Péter, Keiner, Eder Nelson lo tiene, Nelson tira a Briseño. Otra vez Eder Nelson, rechaza, rechaza la zona defensiva Miguel Marín. Marín en el control, Miguel que intenta meterse al área. La marca que llega sobre el volante, Limónense, tiene que retroceder para Michael Barrantes. Barrantes en el corto, Ryan Bolaño, otro en el centro y un amigo fuera. El balón por fuera, como la tuvo Eder Nelson, el guardamete Briseño de la Chique. Le dice que no al volante, Limónense. Es que tuvo tiempo para parar la pelota, se le queda un poquito atrás, pero siempre con posibilidad de manejarla y la tira ahí al cuerpo prácticamente, donde ni siquiera había logrado extender su brazo, hace buen trabajo. Kevin en esta acción de ningún poder rápidamente aumentado la cuenta. Se inicia con tensión el aficionado sapricista después de esta llegada del conjunto limónense. Eder Nelson no es su especialidad, la definición. Y bueno, se termina complicando después de la salida de Kevin Briseño. Se mantiene el uno por uno en el Juan Govan. Bueno, aquí viene Randa Leal, presione con falta. Con falta del jugador, Limónense, será tiro libre. Le pertenece al deportivo, Zapriza, cuando va a colocar Marvin Angulo. Esta es la falta que comete Ryan Bolaño sobre Randa Leal. Y el cobro para el cuadro sapricista. Será Marvin Angulo. El que va a ejecutar el tiro libre Angulo que lo deja al centro, en donde aparece Juan Gabriel Guzmán entregando para Jankel Medina. Medina al ataque, primero la marca, en zona defensiva de los canibeños. Buena acción ahora de Richard Dixon que termina reventando el esférico largo para que devuelva Jankel Medina. No llega Michael Barrantes. Le va a quedar el esférico a Shane Brown. Brown en el cuadro, Limónense, sigue con la marca de Christian Boraños. Brown aquí intenta rechazar, ya lo hace. El esférico largo para Everdell. Sobre cruza Juan Gabriel Guzmán, rechaza el balón a esa altura. No llega acá y barriete. Aquí se viene para el control. Buena presión de Jankel Pantarkin. Michael Barrantes muy atrás para el guardameta. Kevin Risseño. Risseño que controla, rechaza a Kevin. Latina al medio canto, devuelve Jankel Pantarkin. Queda la pelota para Randall Leal. Leal que la tiene. Juega para Marvin Gagulo. Angulo en apertura para Justin Salinas. Otra vez con Marvin Gagulo. Va a meter el centro. Prefiere ir para Randall Leal. Que llega por punto. Buena hecho. Buena acción de Randall. El centro que viene al área. Una marca que acaba. Rechaza. Rechaza la zona defensiva. Cuando reclamaba falta Jair Riete. El árbitro dice que no. Y la presión es ahora de los limonenses con Alexander Espinosa. Espinosa jugando atrás para que venga Jankel Pantarkin. Y Pantarkin en apertura para el control que realiza Michael Barrantes. Miguel Marín. Marín para Ryan Bolayos. La barrida. A tiempo de parte de Randall Leal. Premier fuera. Será tiro de esquina para el equipo limonense. Un deportivo esa pieza que intenta el cambio en la dinámica. Un poco más de pasar la pelota. De jugar entre líneas. Y hacer un juego de mayor volumen. Por el tiro de esquina Sky. Que ya coloca Miguel Marín. Oportunidad para Limón. Con cuatro minutos. En la etapa complementaria. Marín. Arriba Briseño. Con los puños falten. Falten sobre el guardameta Kevin Briseño. Queda también resentido Keiner Berner del equipo limonense. Los limonenses se tocan y se desplazan. Hacen los movimientos efectivos. Y de momento esa prisa sufre por los costados. Gracias a esos ataques en velocidad. Hasta aquí. Bien la salida del guardameta Kevin Briseño. ¿Cómo vio la de Jairo en el área? No, no. Seguramente no hay una falta. Es que lo que entendemos. El jugador siente el jugador en la espalda. Y ya se deja caer. Simplemente porque siente la marca. La presión del jugador. Pero nunca se hace una falta para todos. Ahora nos saca aquí el guardameta Kevin Briseño. Salta ahora Richard Dixon. En el medio campo la recuperación entre los morados. Retrocediendo Juan Gabriel Guzmán. Para que venga Alejandro Cabral. Cabral arriba. El rechazo de la zona defensiva. Espirosa. Que toca de cabeza. La tira el costado para Michael Barrantes. Barrantes tiene dos hombres encima. No paga Michael. Se la quitaron. Y aprovecha Marín Angulo. Ángulo para Jairo. Jairo que cambia el juego. La tira Bolaños. Va al ataque el saprisa. Bolaños con el esférico. Mejor retrocede para que venga el control. Ahora que tiene en mitad de terreno de juego. Luis Stuart Pérez. Cristian Bolaños. Bolaños al ataque. Venga Jairo Arrieta. Arrieta en el cambio de juego. Aparece Justin Salinas. Métale centro. Fácil. Van el guardameta de Dixon Luis. Que rechaza con los puños. Y la recuperación es de Cristian Bolaños. Bolaños para Luis Stuart Pérez. Pérez puede meter el centro. Mejor la deja con Cristian Bolaños. Bolaños aguanta la presión de Shane Brown. Toca por el centro ahora para Juan Gabriel Guzmán. Guzmán extiende por derecha con Justin Salinas. Salinas con Marín Angulo. La pierde Marín pero recupera Juan Gabriel Guzmán. Aquí viene Juan Gabriel buscando atrás. El control que ya realiza el guardameta. Kevin Briseño. En la salida para el deportivo esa brisa. Seis minutos. En la etapa complementaria. Rechaza largo Briseño. El balonazo. En el sector defensivo de Limón. Va a caer en la pelota. Ahora para Randa Leal. Arranca Randa. Ya no pudo pasar. La presión que analiza Shane Brown. Se equivoca en la salida. Tiene que venir con todo. Jefferson Breres. Y Branes que levanta. Ahora la pelota para Michael Barrantes. Llega Barrantes. Marta Calibur. Barrantes en el área. Barrantes que va. Mentre el centro. Tapa. Tapa. Justin Salinas. Diga por fuera. Y será Tiro de la esquina. Partido de más de igual. En esta segunda parte. El equipo limonense con su dinámica del primer tiempo. Pero esa prisa que anotábamos en la previsión anterior. Es un equipo que busca jugar más. Hacer más volumen de juego. Mayor tenencia de la pelota. Pero siempre rápido. Para estar frente al marco de este. Luego es lo más pronto posible. Bueno. Vendrá el cobro de ese tiro de la esquina. Para Miguel Marín. Tiro de la esquina. ¡Caí! ¡Cabezoso! Ese va lejos. De la portería que defiende Kevin Briseño. El saque de puertas será para el deportivo. Ase prisa. Cuando se arprendía aquí a las alturas. Raya Bolaños. El centro fue de Miguel Marín. Y Bolaños que llega. Pero su intento. Muy arriba. Al saque de puertas que tiene el conjunto morado. Algunas indicaciones aquí del director técnico. Marvin Solano. Y la salida de Kevin Briseño. Ya reventó el pelot de Kevin. Le diga que al momento. Derimona es fútbol club. El estético pasa. Y le queda a Shane Brown en la salida. Brown retrocediendo para Jefferson Brenes. Brenes ahora con Edder Nelson. Nelson al ataque. No llega Miguel Marín. Puede haber presión de los San Francisco. Comar y Cangulo para Randa Leal. El ataque morado. Randa Cristenta primero. En el fondo el rechazo de Raya Bolaños. Queda cerca del área. Tiene que aparecer el cabezazo de Miguel Marín. Marín en la apertura de la cancha. Arranca Espinosa. Espinosa que llega. Se lleva la pelota. Alexander vete a la área. Fuerte. Para que Edder Werner apenas la toca. O la apunta. El botín envía afuera. Saque de portería para el deportivo. Si es notable que el costado izquierdo es el de mayor fortaleza del conjunto de Limón FC en este compromiso. Poniendo a correr a Justin Salinas. A que cuide la espalda también a Alejandro Cabral. En esta última por ahí el pase que se le escapa en ocho minutos. El Zapriza que sigue buscando cómo combinar en la media cancha. Eso sí en algunas jugadas. Evitando este sector del terreno de juego con esos pelotazos. Bueno, diga la presión de los aprisistas. No pueden. Y la recuperación de Alexander Espinosa. Espinosa para Michael Barrantes. Barrante la tiene. Va Barrante. Vete al centro. El segundo palo. Rechaza. Rechaza Luis Estúbal Pérez. Pero nadie le habla a Luis Estúbal porque estaba totalmente solo. Se precipita vía por fuera. Y será balón para el equipo Limón FC. Es una lectura que puede tener fácilmente la defensa del deportivo. O sea, el que llega con mayor frecuencia y pisa el área es Bernard. No hay otros jugadores. No está sumando más jugadores al ataque. Le cuesta que vaya por el centro. Y se cobra para Miguel Barrantes. Cabezazo fuera. El cabezazo se va por fuera. Estuvo cerca Limón FC otra vez con Ryan Bolaños. En el servicio de Miguel Barrantes. Y en nueve minutos llegó el equipo limónense. Qué bien que entra en esta Bolaños. Es un lanzador perfecto aquí. Salta de buena manera. Se va a potencia ese envío de Ryan Bolaños. Y ojo que esta jugada nace. El cobro del tiro de esquina. Otra vez con un ataque por la izquierda. Bueno, aquí viene la pelota de Jacob Patrick. Y le toca de cabeza. En el medio campo. Randal Leal que no puede participar en la jugada y recupera Juan Gabriel Guzmán. Ahora para que venga el ataque de Randal Leal cayéndose. Complicado el paso para Randal. La recuperación de Ryan Bolaños. La estrella del cuerpo. Herran Dalial y será saque de costado. Que le pertenece a Limón Fútbol Club. Desde el sector izquierdo. Cuando espera la pelota para reanudar. Ryan Bolaños. Oscar. Hola. Hay mucha molestia con Kevin Briseño. El portero del Deportivo Zapriza. De parte de los aficionados. Porque tarda mucho en hacer los saques. Así que constantemente están contra la tensión. Atención a Barrantes que le pegan las manos. El guardamento de Dexter. Sin mayor problema se ve con el remate de Michael Barrantes. Y la salida será para el guardamento de Limón Fútbol Club. Aquí está Dexter. Le compra Jacob Benderkin. Esta es la acción de Michael Barrantes con ese remate. Uy, el centro es donde estaba ubicado el guardamento. Dexter Ruiz. Ahora va al frente del equipo limón 11. Llega con peligro. Bolaños. Mata el centro. Atapa. Alejandro Cabral. Voy atento a la jugada. La vaca. Jefferson Brenes. Ya la pierde. Le queda Michael Barrantes y Barrantes para Cristian Bolaños. Bolaños que tiene velocidad. Va Bolaños al ataque. Llega Cristian en la última raya. Va a meter el centro. Bolaños. Sigue el rechazo. En el fondo de Richard Dixon. Atento a la jugada de Richard. Falla. Alexander Espinosa. Recompina a Luis Estúbar Pérez para Michael Barrantes. Ahora con Juan Gabriel Guzmán. Luis Estúbar atrás para Jekyll Medina. Medina a territorio. Derriba el Fútbol Club en donde la gana Michael Barrantes. Barrantes al ataque. Reclama una falta. El referee dice que no. Y el control es del guardamento de Dexter Ruiz. Pero se enoja a Barrantes. Con Miguel Marín. Desde el fondo de la salida para Jekyll. Patrick King. Patrick King con Jamperso Brenes. Otra bola tiene Jekyll. Brenes entrega mal. Las recomendaciones de los zaprisistas que van atrás. En donde tiene control. Ahora Juan Gabriel Guzmán se va al piso. El árbitro dice que la bota de Juan Gabriel será lateral. Que tiene el conjunto de Limones Fútbol Club. Intenta establecer alguna diferencia con el juego de Michael Barrantes. Apoyándose Michael Barrantes en el zaprisa. Pero no es constante. Esta intervención del jugador es esporádico. Bueno, ahí está conversando. Pero sigue intentando poner paz entre Michael Barrantes y Miguel Marín. Y ya se cobró el tiro libre. Mano en área. Cabezazo verde. El sol rechaza. Alejandro Cabral resolviendo la situación. No puede ahora dominar la prota. Caiga riente. Y el control de Limones Fútbol Club con Richard Dixon. Dixon por punta izquierda. El hombre que corre y corre. Pero no llega. O llega al saque de portería para el cuadro Zapri. Y atención porque Daniel Quiroz al minuto 34 de esta manera. Termina dándole ventaja al equipo de Guadalupe. 1 a 0 ante la Universidad de Costa Rica. Bueno, la salida será para el cuadro morado. Con Kevin Priseño. Priseño que le pega levantando. Y este balón es muy largo aquí de parte de Kevin. En las alturas hace lo propio Miguel Marín. Quedó el rebote para el Deportivo Zapri. Se cruza rayo con años. Con años a la salida. Sacó la marca. Sigue rayo. Se equivoca la presión de los caribeños. Y quedó el rebote largo aquí por la cobertura de Alejandro Cabral. Y será el saque de portería que tiene el Deportivo Zapri. Le noto unos 5 o 6 pelotazos del Deportivo Zapri. En las últimas dudas. Que finalmente las termina ganando el conjunto limonense. No es efectivo el Zapri con ese tipo de juego. Sí, habíamos hablado en el principio de esta segunda parte. Que trataba de poner más la pelota abajo al piso. Que quería participar a los jugadores de medio campo. Angulo ha tenido poca presencia. ¿Verdad? Ahí saca el levante. Y entiende el cuadro limonense. Dentro del volumen de fútbol que necesita generar el Zapri. Quizás no ha encontrado un mayor posicionamiento con Angulo. El enganche le saca bien la pelota. Sí, buena marca en el final de Richard Dixon. Sacó Miguel Maric. Maric con este cambio de juego. Ahora para que venga Eder Nelson. Nelson para Espinosa. Espinosa toca para Sid Brown. Bravo atrás para que venga Eder Nelson otra vez. Más atrás. El balón por el control que ya realiza Richard Dixon. Dixon el 20. Fácil para Jekyll Medina. Medina ahora para Michael Barrantes. Y Barrantes saca el marco. Barrantes a la centro para Jair Arrieta. Arrieta con Marvin Angulo. Llega Marvin. Cruz al servicio. Barrantes que lo tiene. Michael Barrantes se da vuelta. Sacó la marca. Sigue Barrantes. Ya lo pudo. Ya lo pudo con Alexander Espinosa. Aquí está la pelota. Y la rica aquí de parte de Alexander. La cobertura será para Jekyll Medina. Y Medina que gana el esférico. Se tira al costado. Medina. Bueno, se involucina también con la pelota Jekyll Medina. En la vía afuera. Ahí lateral para el equipo de Limones Fútbol Club. Saque de costado que tiene Sid Brown. Brown entregando el esférico para el centro de Jefferson. Bren es fácil. Con Alejandro Cabral. El rechazo largo es del deportivo. Soprins ahora por banda derecha. Tomó la pelota de Randall. Leal para Justin Salinas. Salinas que va a cruzar. En la vía por afuera. Limorence lateral. A que le cortara ese deportivo. Soprins. Es uno que ha hecho buen trabajo de Petrkin el día de hoy. Aquí están Barrantes. No puede pasar, madre. Excelente jugada de Barrantes. Le queda la pierna derecha. Prefiere seguir enganchando. Y oportuno el recorte de Espinosa. Otra vez Jefferson Bren es la víctima. Bueno, rechaza a Alejandro Cabral. Vete a la área. Vete a la área de Dixon. Y el control que tiene ya el guardamiento de esta área es 15 minutos. En esa etapa complementaria, uno por uno del partido. Entre Limones Fútbol Club y Deportivo San Francisco. Cuando se lo propio rechaza Luis Stuart Pérez. Que duele, perico. Para Limorence. Aparece otra vez Luis Stuart. En el día afuera del terreno de juego lateral que tiene el equipo de Limones Fútbol Club. Y con Sean Brown. ¿Qué pasó? Dos a dos. No. Bueno, tiene un partido de cambio, Gabriela. Así es. El hombre que ingresa es Randy Chirino con el número 19. Y abandona Marvin Angulo con el número 10. Primer variante del compromiso y la hace el Deportivo Zapriza. Bueno, aquí está entonces el cambio y el ingreso de Randy Chirino. Para esta etapa complementaria se marchó Marvin Angulo. Ahí tendrá el movimiento de balón. El cuadro Limorence en el ataque. Sobre el sector derecho con Shane Brown. Ya aquí contando Shane. El balón a nadie. Pásica y el rechazo. Pero Michael Morrante se recupera Miguel Maríguez. Maríguez corta el centro que llega. Cabral que le pega muy mal el estético de Alejandro Cabral. La cabeza y hay tiro de esquina para Limones Fútbol Club. Que va caminando hacia atrás o haciendo pasitos atrás. Le cuesta tomar el impulso correspondiente. El correspondiente a él vuelve a ver al portero. ¿Qué quiso hacer? ¿Tirarse al portero? No creo, ¿verdad? No, no. Bueno, ahí en cambio de Limón también, Gabriel. Así es, primer variante entonces para Marvin, el estratega del equipo de Limón Fútbol Club. El que ingresa es el número 13, John García. Y abandona con el número 30 y con tarjeta amarilla, Michael Barrantes. ¡Gracias! Bueno, en la variante entonces en el equipo de Limón Fútbol Club. Vendrá el tiro de esquina. ¡Ayuda y viva! Rechaza. Rechaza el cuadro. Morado, todo el mundo reclama una mano en el área. Y envían por afuera. Ahora los aprisistas. Se la saca de la costada. Se cobre rápidamente para que venga Jeperson Brenes. Brenes con Eddard. Beneson la tiene para centrar. Prefiere jugar atrás para que venga Seimbra. Ahora Medina. En el rechazo, Jake, que el Medina alejaba el peligro. Y envía afuera. Hay saque lateral que tiene Limón Fútbol Club. El cobro desde el sector derecho para Seimbra. Salgo en las jugadas de táctica, pija, balón parado. El equipo de Limón como que no le va bien en hacer los centros, realizar el juego aéreo. Prácticamente no ha ganado uno ahí contra los defensores del Deportivo Zapriza. Ahora nos queda el balón. Ahora para Kei Derber. Ahí falta Kei Derber. Será entonces saque de costado. Le pertenece al cuadro, o tiro libre, que le pertenece al cuadro zapricista. La salida que tiene el equipo Moral. El equipo Limón se acumula cuatro partidos seguidos de local sin perder ante el Zapriza. Un empate y tres victorias consecutivas. La última vez que el Zapriza ganó fue en el 2016. 0 a 3 en este estado. Bueno, aquí tiene el cobro del cuadro, o el cuadro zapricista de este tiro libre. Otro más en territorio de los limonenses. Se vendrá la ejecución para Cristian Bolaños. Aquí está Cristian acomodando el esférico. Toma la pelota. Ya cuando cumplimos 19 minutos, estamos en la etapa complementaria. Uno por uno del juego. Entre Limón y el Deportivo, Zapriza. Bolaños. En la ejecución de este tiro libre. Da la orden el árbitro. Bolaños levanta el servicio al área. Cabezazo. En la zona defensiva tiene que complementar ahora. Diefer Sobrenes, sobre el cuadro morado. Alejandro Cabral, corre. Siento, cabezazo fuera. El cabezazo se va por fuera. Cuando llegó Bolaños, ganando el esférico. Ahí será entonces. En el cobro que le pertenece al cuadro. Ligómonos que hay una supuesta mano, ¿conrata? Sí, pero en el que tiene la mano en su posición natural, nunca hace una mano para la señora. Lo que le hacen con algo. Es una posición totalmente natural que se permite en la regla de gol. Bueno, aquí viene la falta ahora que comete Jekyll Medina sobre el ecuador limonense. El tiro libre le pertenece al cuadro jaribeño con Miguel Marín. Ya se lista. Marín por el cuadro de este tiro libre levantando el esférico alarga. Rechaza el ecuador morado. El esférico que queda cerca. Aquí para el control que tiene Limón. Fútbol Club. Le levantaron la perroca suave a la derecha. Rechaza el ecuador del deportivo Zapriza. Cuando queda para el rechazo de J. Colpenter King. Y queda aún el balón atrás para el control que ya realiza el guarda meta Dexter Lewis. Dexter entrega el ecuador para Miguel Marín. Marín que rechaza el balón. Balonazo que va quedando fácilmente para el control que ya realiza el guarda meta. Kevin Briseño. Tranquilizando Briseño y buscando de inmediato la salida. Está poniendo la pelota al piso Briseño. El balonazo que va largo en busca de la zona de ataque. Que que inicia por años rechaza el ecuador limonense. Ahora cuando intenta al ir. Hay una posibilidad que está indicando el árbitro. Será entonces cobro para el ecuador morado en esta salida de Delpho. Saca entregando con el medina. Medina para Michael Barrantes. De nuevo el etérico en la salida. No había dado la orden el árbitro todavía para el cuarto. No está tirando libre cuando hay cambio en el equipo limonense. Gabriel. Así es Oscar. El que ingresa es el número 9. Humberto Guarro. Y el que abandona es el número 25. Keider Bernard. El hijo de Kurt Bernard. A quien le mostraron calculina amarilla al finalizar el primer tiempo. Ya le iba a decir Don Bernan. Usted que hablaba de ese juego aéreo. Que buscaba los balones hacia el centro. Que no lograba encontrar el conjunto limonense en ataque. Tiene al jugador más alto del torneo. 1,97 metros para Humberto Guarro. Que ya está en el terreno de juego. Sí. Esperar a ver qué puede resolver el equipo limonense con incursión. Si mejora en los centros. Encerrar estas jugadas que no ha podido aprovechar el equipo local. Bueno. Se cobra ya el saque de costado. Intenta llegar. Sebra. Ahora falta. Ahí falta. Dica el árbitro. La infracción. Que marca el señor Keylor. Herrera también será tarjeta amarilla. Para Luis Estúbar Pérez. El hombre amonestado. Y él le cobro será para Limón Fútbol Club. Aquí vemos la acción sobre Espinosa de Luis Estúbar Pérez. Claro. ¿Cómo la ve Randall? Es una falta para sancionarla. Pero nunca he traducido lo que sea para Temeraria Amarilla. Es una jugada normal. Es una acción normal. Una falta completamente de fútbol. Para el tiro libre. Para Limón Fútbol Club. Sobre Punta. Ahora hecha en el ataque. Con 22 minutos y medio. Estamos en la etapa complementaria. Uno por uno del juego. Entre Limón y el deportivo. Soprisa. Cordero 19 del Campeonato Nacional. Movimiento que se presenta en el área. Ya vendrá el cómodo de Miguel Marir. Da la orden que el árbitro Marir. Que levanta el servicio. Cabeza azul. De la zona defensiva. Jefferson Brenes. Brenes está recuperando la pelota. Entrega el área. Cuando hace lo propio. Ahora Juan Gabriel Guzmán. Recupera y va a la toque a Shane Brown. Brown se mira por derecha. Shane que la tiene. La presión es buena. De Christian Bolaños. Premier por fuera. Y saque de costado. El cobro para Limón. Con Shane Brown. Brown dejando el balón para Espinosa. Ahora con Edward del Suden. Miguel Marir. Rechaza en el fondo del cuadro. Soprisa. Cuando quedó el control. Ahora para que venga Randy Chirino. Falta. Hay falta de Miguel Marir. Sobre Randy Chirino. El esférico de las portales deportivos. Soprisa. Y esa lo toma de la camiseta. Randall Noda para tarjeta amarilla. No, es una sujeción. No tiene ninguna ventaja. No se saca provecho de la sujeción. No se vaya de frente al marco. Es una jugada para sancionar nada más. Entrega el cobro del Espino Libre. El cuadro ponado. Con Efi Colvarrote. Hay una noticia lamentable. En el fútbol internacional. Fallece el presidente del Leicester City. Tras un impacto en helicóptero. A las afueras del King Power Stadium. Con él iban cuatro personas más. Que lamentablemente tampoco sobrevivieron al impacto. Todo el fútbol inglés de luto. Y ya salen imágenes de gente. Llegando con flores a las afueras del estadio. Tras esta lamentable situación. Para el presidente del Leicester. Fuera del estadio del Leicester. Bueno, se va a cobrar tiro libre. Listo. Es preparado el guardamento de Efi. En este rechazo. Efi Colvarrote. Empiende el balón. Arriba del Miguel. Pronto Medina. Pinto del árbitro. Como que nos hemos enfrascado en una lucha de medio campo. Entre Limones y Morados. Nada clara. El pasabola. Más intensidad en la marca. Recupera un equipo. Pierde el balón sin poder construir. Sin poder elaborar. El malo, el dolor humano. Es una fuerte pelea. No es caminando, ¿verdad? Es con intensidad de juego. Más, pero es un malo. Es un demonio. Gabriel. Así es. Bueno, esto para Jairo Arrieta. En este momento abandona el terreno de juego. Entre agucheos, impiedos y demás. Y el que ingresa es Tacio Maya. Así como ingresó en el clásico la fecha anterior. Ingresa de variante en esta ocasión, compañeros. Bueno, aquí está entonces el ingresado de Tacio. Al terreno de juego. Ya con 25 minutos cumplidos. Asumirá la misma posición. Lo que pasa es que las características de Tacio son completamente diferentes a las de Jairo, ¿no? De mayor desplazamiento a Rieta. Tacio es más estático. Más de jugar centralizado. Y con la misma intención de con la que ingresa Humberto Ward. A ver si en una jugada de juego aéreo. Que Zapisa hace rato no se aproxima al área de Dexter Lewis. Zapisa ha estado mal defendiéndose. Le ha costado la elaboración de juego. Después de que había arrancado con una dinámica donde proponía bastante bien. Lo puede dedicar Humberto Ward. Fácil. El control para el guardameta Kevin Briseño. Tiene la salida para el cuadro sapricista Briseño. Va a poner el balón en largo aquí el portero morado. Ya viene buscando Tacio. Falta. Falta del brasileño. Tiro libre. Tiene el equipo de rimón en fondo del club. Zapisa que es uno de los equipos con mejor rendimiento en los últimos torneos. Solo ha perdido tres de los últimos 36 partidos de campeonato nacional. 20 victorias y 13 empates. Estaría logrando el empate. 14 si el resultado se mantiene así uno a uno en este escenario. Se le falta de Tacio. Otro reclamo más. Aquí de Randy Chirino. El árbitro marca el tiro libre para Limón Fútbol Club. Cuando cambie el juego. Miguel Marín. Tiene la frente con Ryan Bolaños. Bolaños para Jeffers Obreres. Y Brens se equivoca. Se le regala a Justin Salinas. Salinas dejando la frente al costado. Control de Randy Chirino. Que toca mal. Miga afuera. Será lateral que le pertenece al cuadro limorense. Para Miguel Marín. Marín para Ryan Bolaños. Bolaños atrás con Jacob Paterkir. Beterkirino por el centro. Ahora la salida es del panameño Richard Dixon. Mete un trazo por el punto derecho. Tiene que devolverse Eder Nelson. Buen control de Eder. Que va el ataque. Llegando a Limón con el centro fácil. En la media luna del área grande para el rechazo de Juan Gabriel Guzmán. Llegó en el medio. Ahora metiendo la pierna a Jacob Paterkirino. De vuelve Michael Marrantes. Cristian Bolaños. Apenas toca de cabeza. Rechaza a Dixon. Se la regala a Bolaños. Michael Marrantes cruza en el camino. Ya rechaza a Jacob Paterkirino. Balón rebotado para el cuadro limorense. Ahora con John García que devuelve el balón para un rechazo largo a Jacob Paterkirino. Eder Nelson cruza a Jacob Medina. Medina al medio campo. Michael Marrantes para Tassio. Tassio se queda con la pelota. Le entraron fuerte Tassio. La narqueta amarilla será tiro libre para el deportivo Sombrisa. Es mi escenario lo que estábamos comentando. En la dinámica es un desprenderse rápido de la pelota. Pero sin una organización o sin una inmanación de jugadas de buen corte. Centrada fuertísima aquí de Richard Dixon. Claro Oscar. Para él fue la cartulina amarilla. Ahora estaba la acción del defensor para medio que ya juega al filo de la navaja con esta tarjeta amarilla. Richard Dixon. Y el tiro libre será para los morados. Uno por uno del juego. 28 minutos de partido. Dele cuando van de Puerto Limón. Ya está lista para cobrar este lanzamiento. Ahora Michael Marrantes. Ahí tiene cerca a Juan Gabriel Guzmán. Da la orden del árbitro para el cobro de Marrantes. Que tiene el tiro libre. Es el patazo del referí. Que llega a conversar aquí con los hombres que están cerca del área. Barrantes. Ahora es que en cuestión el segundo pano. El guardamete. En las alturas aparece Dexter. Gana el balón y busca de inmediato la salida. Fue de Humberto Guar. Guar que no puede. Rechaza. Justin Salinas. Amigo fuera. Saque de costado. Pero Humberto Guar otra vez. Guar que no intenta. Hay dos balones en el terreno. Dejó. Y detiene el partido el árbitro para que se reanude. Con un balón a tierra aquí de parte. De Jefferson Brenes y de Rande Chirino. Creo que Chirino le dice que le va a dar la pelota a los limoerenses. Sí, una cortesía. Porque le devolvieron la pelota al guardamete cuando la tenían en mitad de terreno de juego. Aquí está la salida de Dexter. El capitán de Limón Fútbol Club. Con nuestro rechazo. En las alturas. Justin Salinas. Randalel. Tocó la pelota. La gana Jefferson Brenes. Brenes al ataque. Que queda suelta el balón. Intenta ir por izquierda en esta oportunidad del jugador limoerense. John García. Ryan Bolaños. Alista ya el cobro de este saque de costado. Entregó el balón para Alexander Espinosa. Espinosa tiene cerca a Ryan Bolaños. Métale centro. En la saldura. Jake Medina. Espera a Miguel Marín. Que le pega. Y un desvío. Balón en el área. Brenes. No puede. No puede. Jefferson Brenes. Termina cometiendo falta. Tiro libre para Los Morados. Ya cuando tenemos 30 minutos de partido. Esta es la falta. Es evidente. ¿No? De Jeffrey Sombreres. Cuando se cruzó de buena manera. Luis Estúbal Pérez. Este es el jugador sapricista que recibe el impacto, ¿verdad? De la jugada anterior. Es el remate de Miguel Marín. Un excelente partido me parece para Michael Barrantes en el conjunto sapricista. En las coberturas a nivel ofensivo. Es el anotador del tanto que tiene el empate uno por uno en 30 minutos. En un juego de mucho pelotazo. De mucha jugada en medio campo. Está para cualquiera de los dos en 30 minutos. Y las indicaciones que hay por parte del cuerpo técnico sapricista. Cobra el tiro libre. El guarda venta. Kevin Briseño. Largo el balón para Tassio que no llegue. Primero en defensa del cuadro. Liborence. Responde Michael Barrantes. Barrantes para Tassio. Tassio controla. Baja el pelote. Juega para Michael Barrantes. Ahora con Bolaños. Bolaños. Saca la marca. Bolaños que va al frente. Llegó Cristian Bolaños. Puede meter al centro. Baja el pelote. Prefiere dejarla para Luis Stuber Pérez. Enreda solito Luis Stuber. Al final la entrega para Michael Barrantes. Barrantes con Bolaños. En el medio campo. Baja el eférico. Bolaños. Toca en corto para Luis Stuber. De nuevo el servicio con Bolaños. Bolaños va atrás para Jake el Medina. Medina que controla. Luis Stuber le pega de pierna izquierda. El balonazo es de Shane Brown. Desvía Miguel Marín. Y llegó el control. Ahora para Jake el Medina. En el cuadro se ha presido. La pria ante la marca. Humberto Ward. Tiene que reventar la Medina. A ver si que la toca Limonense. Alexander Espinosa. No, no la toca dice el referee. Sigue ahí lateral que le pertenece a Limón Fútbol Club. Con el cobro de Eder. De nuevo la pregunta para Eder. Sobre a la derecha. Eder ataca de Limonense. Centro que viene en él. El solo número que cae. El árbitro dice que no. Cuando estaba reclamando aquí John García. Un empujón en el área. El referee dice que no. Venía cubriendo el espacio Justin Salinas. Que es el involucrado en esta acción. De ataque Limonense. Como lo ve Randall Poveda aquí. La acción. Y como cae John García en el área de Elza Prisa. Una jugada bastante, bastante interesante. Si hay un desplazamiento. En realidad si hay un desplazamiento. A la hora que el jugador de Limon va por el balón. Justin Salinas por la espalda lo carga. Para mí, criterio. Falta de pena. Bueno, llegó la apertura. Para que arranque Delson. Delson queda vuelto a entregar a la área. Abre. Es que no llega Medina. Medina al final. El hombre que rechaza. Envía por fuera. Dice el árbitro. Saque de fuerte. Estaba reclamando Jeffers O'Brenes. Un tiro de esquina. El refri dice que no. Y la salida será para el equipo del deportivo Zapriza. Este conjunto del Zapriza tiene 24 juegos consecutivos. Sin perder ante equipos diferentes. A liga deportiva la juelencia y heredía. En el balance de 17 ganados. Y 7 empatados. Creo que lo tocó Medina al final. Sí. Hay cambio, Gabriel. Seguro última variante del equipo local. El que ingresa es el número 16. Pillonarias. Y el que abandona es el número 6. Miguel Marín. Así que culminan las variantes del equipo de Limón Futuro. Ahora que está el cambio entonces. Regreso de Dink John Arias al terreno de juego. Bueno, ya ejecute el saque de portería al cuarto 20. A Briceño. Tengo el balón aquí para que devuelva la zona ofensiva. Humberto Guard. Guard. No puede. Ahí lateral para los morados. Reclama una falta. El panameño Humberto Guard. Saque de manos que lleva a ejecutar Luis Stubart Pérez. Ahí está peleando por ganar la posición. Tassi Maia logra controlar la Tassi. En el cuerpo de Ender de los zonas. Será lateral para el cuadro San Prisiste. Desde la banda izquierda. Aquí en el ataque para los morados. Con Bolaños. Va de Germán que está su compañero Luis Stubart Pérez. El que cobra este lateral. Se toma su tiempo aquí Luis Stubart. Entregando para Tassio. Tassio que no llega. Será. Aquí balón para los limonenses. Con Humberto Guard. Igual para Ederson. Se va al ataque Limón. El servicio filtrado de Inyo Arias. Arias para Humberto Guard. Guard dejando atrás la marcación de Cabral. Sigue Humberto cayendo. Se lo puede pasar. Con la presión de Juan Gabriel Guzmán. Pero queda con Ederson. Hay un desvío. Mano. Hay mano de Juan Gabriel Guzmán. Se la tira libre. El emperadorense a Limón Fútbol Club. Sí. Y la posición cerquísima del área. Una opción muy clara. En 34 minutos para el conjunto limonense. La tenía suelta Randall. Oh, imagínate. Tiene recogida Rodolfo. Él brinca con el brazo recogido. Le pega en su codo. Digámoslo así. Que él lo interpreta que es una mano. Pero evidentemente él llevaba nunca la intención de jugar el balón con él. 80 minutos. Solo un remate directo de Zapriza durante el partido. Se equivocó el referido. Totalmente en esta mano. Igual nada más. Bueno, Ederson Libres para Limón Fútbol Club. Listo y preparado. Din John Arias para pegarle. Oportunidad de Limón. Se va a la orden del árbitro. Din John. Que levanta el esférico. Segundo palo. Fuertísimo aquí de Arias. Tiene que devolverse Jefferson Brenes. Brenes mete otro centro más. Dixon ahora extiende. Cabeza no puede llegar al remate. Y rechaza a Jankin Medina. Se viene ahora Shane Brown. Brown abre para Din John Arias. Que tiene espacio. Din John llega. Mete el centro. Cabeza fuera. El cabezazo se va por fuera. Cuando la vuelve a ganar. Parece que Rayas Bolaños. Otra vez en el área. Con ese cabezazo envía fuera. Al saco de portería. El esfuerzo queda resentido. El jugador limonense. Aquí está. Buen trazo. Va con dirección. Hay tres jugadores de Limón. Que ingresan en esta jugada. Finalmente no puede pegarle mejor. A ver si no es simple. Arratonamiento el de Bolaños. Las han ganado los limonenses. En este tipo de envíos. Lo que le falta es. La técnica del cabeceo. Que hoy viendo Álvaro Saborío. Increíble. Las condiciones que tiene todavía. Y logra marcar. Es el goleador del campeonato nacional. Sí. Tuve dos cabezazos impresionantes. Ahí. Bueno. Uno gol. Y el otro por poco. Ahora vamos a estar recordando. A las seis de la tarde. Deporte Refretel. Bueno. Se viene el cobro de este saque de costado. Valor. Que llega el área. Tacio. Todo queda el carácter. El rechazo es de Limón. El Fútbol. Valor para Alejandro Cabrala. La pierde. Se viene Limón al frente. Ahora llega Dinjo. Tarda mucho. Eder Nelson. Le ganó la partida del cuartamento. Nelson. Gol. Gol. Posición prohibida. Está indicando el árbitro. Adelantado Eder Nelson. Sobre 37 minutos. Bueno. Todo el mundo reclama la jugada. Ya lo vamos a ver en detalle. Quedó resentido el cuartamento. Briseño. Me parece bueno. Un hombre que queda aquí tendido. El árbitro que se viene a todos. Toda velocidad. Pero se descompone el juego. La tarraqueta amarilla para Espinosa. Fernando. Sí. Es una jugada bien interesante. Yo quiero ver la repetición. En primera instancia me parece que el que la juega para Tramayen es el jugador de Zapriza. Independientemente. Sí. Es que. Es que. El que la juega es el Zapriza. Si la pone Espinosa y fuera juego. Pero si la devuelve el jugador de Zapriza. Nunca hay buena juego. Y me parece que la que la toma en sí. La devuelve el jugador de Zapriza. Pero ahí. Si fuera el caso. Que la devuelve el jugador de Zapriza. Nunca va a estar impusiendo buena balón. Porque el balón viene totalmente un adversario. Pero ahí se no tiene que escalar. Bueno. Habrá que ver la repetición. Realmente va a tenerla bien clara. Si el balón juega el de Limón. O juega el de Zapriza. Aquí está. Es el Zapriza. Si es el de Zapriza. Evidentemente es un error del asistente y del árbitro. Porque tiene que saber que el balón la devuelve un defensor. Y nunca el atacante oponiendo a Ernesto. Que pudiendo fuera juego. Eso. No. En realidad es conocimiento. Es saber. Y la interpretación. Keylor tiene que tener la jugada muy clara. Quien devuelve el balón para atrás. Independientemente si el de Ernesto va adelantado o no. El que la juega para atrás es un defensor. Por visualización en línea. Digamos que tiene el beneficio de la duda. Pero el central tiene que haber visto que el jugador de Zapriza. Correcto. El asistente por la posición que tiene Ernesto. Es fuera juego. Clarísimo para él. Pero la posición del balón. La debe tener muy claro. Que el de Urera era el que se da mucho principal. Era gol válido. Y yo no sé si duda al final. Porque la jugada fue larga. Siento duró ver Nelson ahí cayéndose. A ver si la pelota entra o no. Y hasta que entra. El árbitro dice que no. Que no es duro. Pero bueno. Yo aún con la repetición. No me atrevo a decir. Quien toca finalmente la jugada. Viene también el Zapriza Gaby. Así es. El que ingresa en el Deportivo Zapriza. Entonces es Heiner Mora con el número 6. Y el que abandona es Michael Barrantes. El hombre que marcó desde el punto de penal. Y además es importante mencionarles que el número 10 de Limón Fútbol Club. Alexandra Espinosa recibió cartulina amarilla. Así que aquí está la última variante del compromiso compañeros. Uno piensa que este tipo de cambios es para sostener ya en el partido. Para cerrar filas. Para aguantar ahí atrás el ímpetu con que ha estado jugando en este segundo tiempo el equipo limonense. Es que si hay alguna duda a mí me parece que debió haber consultado por lo menos el silbatero central. ¿Verdad? Sí. Sí. Correcto. En esos casos cuando usted lo sube. Digamos el asistente está muy seguro que está fuera de juego. Eso es clarísimo que ahí en el suba adelantado. Lo que no sabe Luis Granados, el asistente, es que el balón viene de un defensor. Esa acción de a dónde viene el balón le corresponde a Keylor Herrera sancionar. ¿Verdad? Y dialogar lo que sí se van a comentar con el asistente. Si está fuera de juego o no está fuera de juego. ¿De quién viene el balón o quién devuelve el balón en realidad? Bueno, aquí se viene el balón para el Corjunto Limonense. Con este traslado de Diño Anarias. El rechazo es de la zona defensiva con Alejandro Cabral. Falta de Cabral. Atropelladamente comete falta. Será tiro libre para el equipo de Limonense Fútbol Club. Bueno, cierre polémico. Y también se veía una mano por ahí cuando ingresaba Eder Nelson, Don Randall. Pero cayéndose. Pero cayéndose. O sea, son manos que cómo quita él la mano a la hora de estar en el suelo cayendo. Es muy difícil. Aunque el balón le juegue, le peguen la bola en la mano. Nunca tiene intención de jugar el balón con la mano. Y ahí ni le seguía la vista en línea porque se queda viendo también a... Ahí marcan totalmente fuera. Bueno, se vendrá el cobro del Espino Libre cuando estamos ya en la recta final de este partido. 40, bueno, casi 41 minutos de juego. Los que tenemos acá en el juego van de Puerto Limón. Ya lista el Espino Libre, Eder Nelson. También llega Alexander Espinosa, Jankoel Penterkin. Bueno, llegó todo el mundo aquí a conversar con los hombres que lo van a pegar. Al balón que está apareciendo en el cuartamento de Extra López. Hay un detalle en el estadio. Los compañeros de Monumental están indicando que hay golpes en las graderías. Y que la seguridad está sacando a las personas del estadio. La gradería del Sol puntualmente. Gaby, por ahí sí tiene la referencia. Viene el tiro libre en 41 minutos. Tendrá el cobro Ryan Bolaños. Que bueno, ya no tuvo el partido. Anotó el primer gol del juego Ryan Bolaños. Después llegó el empate. De Michael Barrantes. Espino al árbitro. Bueno, se viene el cobro para Bolaños. Griseño. Hoy llegó inspirado. Hoy llegó con la mejor y más fina de las punterías que hemos observado. El centro, Alberto Aguadar, que no llega. Desvío. Briseño otra vez. Con los puños rechaza el balón. Sigue el juego. Y le queda por derecha a Brian Jefferson Brenes. Al centro Briseño. Briseño otra vez se queda con ese envío de Brenes. Y la salida es larga. No puede controlarla Cristian Bolaños. Desde la pierna y las recuperaciones para el conjunto del Iguan Fútbol Club. Con Niño Garia. Saca la marca. Niño se lleva. Su marcador dentro del servicio. Humberto Aguadar adelantado. Adelantado Humberto Aguadar. Se la tira libre. Que tiene el equipo del Deportivo. Esa presa. Se vendrá la ejecución. El equipo del guardameta. Kevin Briseño. Se toma su tiempo. Kevin. Madre, Madre, póngale. Al parecer la intensidad del juego. Está muy trabado. Muy enfrascado. Con pocas llegadas a Marco. Pero se abre el juego. Por lo menos se intenta llegar más claramente el equipo local. Madre le pega aquí el guardameta. Largo para Tassio. Que toca la cabeza. Rechace. Le da zona defensiva. Responde Jake. ¿Qué es el Medina? ¿Qué es el Medina? Medina. Y este balón que queda en el medio campo. La tiene Heiner Mora. Casi no ha hecho nada. Mora que lanzó a Mora Derecho. No, hombre. Quema toda velocidad. La cobertura. En el fondo. Desde el jugador limarense. John García. No pasa nada. Y el lateral para Justin Salinas. Aquí está el remate de Ryan Bolaños. Sí. Qué potencia. Y qué ubicación la de Ryan Bolaños. Con su pierna izquierda. Muy educada. Ya en el cierre de partido. Don Randall. Si ese balón lo tocó Juan Gabriel Guzmán. Y está mal anulado este gol frente al Deportivo Zapriza. Oigan. Nos quedamos sin árbitros en el fútbol de la primera división. Sin Hugo Cruz. Sin Henry Bejarano. Sin Keylor Herrera. ¿Qué hacemos? El golfo y el nuevo teniente. Es una acción interesante. En realidad. Muy difícil de interpretar. El asistente. Yo, digamos. En este caso. Le salvo un poco la responsabilidad. Porque es evidente. Cuando el balón llega. Él no ha hecho estar fuera. Aquí. Si lo habla de Hugo Guzmán. En realidad. Caería el peso de la acción. En que es la verdad. Que tiene que saber. De quién devuelve el balón para atrás. Largeta amarilla para Tassio Maya. Compañeros. Bueno. No por la falta. Sino por la manera que reclama Tassio. Sobre 44 minutos. En el partido. Se apresa muy limitado. En la ofensiva. Dexter. Que sí que ha sido. Sí. Espectador más del juego. Y aquí se ve el tiro libre. Para el equipo limonense. El servicio. Rigo fácil. Para el guardamento. Kevin Briseño. Briseño que rechaza. Buscando a Cristian Bolaños. Bolaños se va a quedar con la pelota. Bolaños que va. La presión de Enel. Se le enviando por afuera. Será. Tiro de esquina. Era Petri. Quimamil. Que estaba cerrando la jugada. Ya prácticamente en el cierre de este compromiso. 44 minutos y medio. Y los morados ni siquiera en el área. Vean lo que han tardado en ingresar a la zona ofensiva. Los jugadores del Deportivo Saplice. Tendrá el cobro aquí Bolaños. Tres minutos de reposición. Bueno. Iremos hasta el 48 de juego. Da la orden el árbitro. Para la ejecución de Cristian Bolaños. El movimiento en el área. Fácil. El primer palo que ya rechace. El guardián. El guardián. Sebra la vaca. La pelota. Aleal. Con este centro. Devolviendo la zona defensiva. La recuperación de Luis Estubert. La pierna con Humberto Góer. Igual dejando la hora para Shane Brown. Brown lanza. Para que venga el rechazo. Alejandro Cabral. Una, dos veces. Reviente la pelota del argentino. De atrás está devolviendo a Jacob Patrick. La pelota para Shane Brown. Brown con Everdelson. Nelson tiene el pelota. Everdelson. Juega para Humberto Góer. Igual que va al ataque Humberto. Bueno. Pero aquí no puede. La quinta Juan Gabriel Guzmán. Muy largo el pase para Leal. Recupera entonces el cuadro limonense con Espinosa. Espinosa juega para Shane Brown. Brown mete el centro. Cerca de la área Humberto Góer. Se va muy larga después de recepcionarla con el pecho. El control de Luis Estubert Pérez. Deja para Randy Chinilo. Luis Estubert que revienta. El balón lo devuelve. Ahora la exceder a Espinosa. La tiene Humberto Góer. Dinho no juega. No puede Dinho Narias que reclama una falta. El árbitro dice que no. Y la salida es del guardameta Kevin Giseño. Devuelve el esférico Richard Dixon. Hace lo propio Justin Salinas. Salinas al frente. Estacio que no llega. Jacob Penterkin. Ahora Dinho Narias que la pelea. Salta Penterkin otra vez. De atrás con todo Heiner Mora. Y Heiner que revienta. Llega apenas el desvío de los limonenses. Se pierde el balón. El saco de costado. Y lateral. Que entiende el equipo de Limón Fútbol Club. Hemos peleado el equipo limonense por la victoria. Aquí estamos con la repetición de esta jugada. No. Absolutamente nada. Lateral que va a ejecutar. Luis Estúbar Pérez. El balogar a Arias Tassio que no llega. Dexter. En el fondo Dexter se queda con el balón. Vamos a entrar ya al último minuto del partido. Con este empate. Bueno para ese prisa. Es poco rentable. Digámoslo sin empate. A pesar de que es una cancha complicada esta del Juan Govan. Pero la diferencia ahora quedaría. En tres. En tres. Y el tema de diferencia. Diecisiete más diecisiete para Liga Deportiva. La Juelense más veinte para el Deportivo Zapriza. También se acorta ese aspecto. Bueno lo de la clasificación. Creo que quedará poco ¿no? Por confirmar que por lo menos la Liga y Zapriza ya. La Liga ya oficial. Ya le veo. De que ya prácticamente serán dos de los equipos que estarán en esa ronda de semifinales. Ya que se viene el cabezazo de Tassio. El balón al costado. La recuperación de Leal. Juega para Salines. Salines para Tassio. Que no llega. Rechaza la zona defensiva. Zapriza también oficialmente. Porque el quinto puesto es Herediano. Y debe nueve puntos. Llegaría a treinta y ocho. Y ya Zapriza acumulando treinta. Bueno de algo se vive el puntito para Zapriza. Cuando está recuperando el balón del cuadro. Morado. No logra salir. La presión sobre Salines. El balón lo bota Salines, dice el árbitro. Así que se cobra lateral. Para el equipo de Limón. Cuando el árbitro. Inicia el final. Terminan las acciones en el estadio. Cuando van de Puerto Limón. Con el marcador. Uno. Para Limón. Es punto al club. La anotación de Rayas Bolaños. Uno también para el deportivo. Zapriza. Michael Marrantes. Los anotadores del partido. Empaten el jugando. Van de Puerto Limón. Y nos vamos de inmediato con Gabriela Jiménez. ¿Qué tienen los protagonistas del partido, Gabriela? Bueno, Oscar. Aquí estoy en compañía de Michael Barrantes. Es el que marcó el penal para el deportivo Zapriza. Bueno, Michael. Obviamente venían por la victoria. Al final es un punto que en este momento. Matemáticamente ya los tiene en la siguiente derrota. Obviamente. Sí, sí. Importantísimo. Importantísimo. Yo creo que es una cancha muy, muy complicada. El cual, pues, no es fácil sacar puntos. Y en este momento, pues, no era lo que queríamos. Porque queríamos los tres puntos. Pero sacar un punto de visita contra Limón siempre es importante. Algo de polémica. Se quiso hacer ahí al final del primer tiempo por la situación del penal de parte de los limoneses. Sí, sí. A ver, siempre lo he dicho. Yo del arbitraje nunca hablo cuando nos afectan. O cuando pareciera que nos favorecen. Entonces, yo creo que son situaciones del... Es que, lamentablemente, hay algunos aficionados que están lanzando escupos. Así que es por favor. Gracias, gracias, Gabriela. Y la verdad que, como le decía, yo creo que nunca he hablado del árbitro, del arbitraje. Y pues hoy no va a ser la excepción. Muchísimas gracias a Michael Barrantes y por acá está Eder Nelson. Bueno, Eder, reviva la situación que se acaba de vivir con esa anotación que al final se anula. Sí, bueno, ahora no sé qué fue lo que pintó el árbitro ahí. Pero bueno, para mí yo estaba en buena posición. Porque... Pero fíjate, píjate, 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 píjate. Sí, nada más. Pero bueno, ya el bicho pintó, sabemos lo que son. Entonces, nada más sigue trabajando con lo que viene. ¿Salen molestos? La verdad es que sí, porque no es que todo no fue penal. La línea llamó al árbitro, la cuestión que quise escuchar. Entonces, no sé, este, si solo es el árbitro, también hay, si es el árbitro con las cuatro líneas. Entonces, no sé, realmente, qué es lo que están pintando. Perfecto, Eder Nelson, muchísimas gracias. Y bueno, un partido que terminó uno por uno. ¿Qué les parece si vamos a revivir lo que nos dejó estos 90 minutos entre Limón Fútbol Club y Deportivo Zaprizo? Bueno, tuvimos de todo en este partido. El gol de tiro libre que ejecuta Ryan Bolaños al minuto 33. Se convierte en uno por cero. Estuve vendido en empate para el Deportivo Zaprizo. a Michael Barrantes al 42 de penal. Y nos fuimos a un segundo tiempo que no estuvo exento de la polémica. Hubo, pues, mucho juego de medio campo, de disputa de la pelota. Tal vez no un trazo fino de los equipos, pero sí, especialmente el equipo de Limón, que fue mucho más incisivo. Zaprizo a 10, 12 minutos le alcanzó para tener una presencia dentro del área limonense, pero sin disparos directos a portería. Y esta, que fue una que se le escapa al jugador Eder Nelson. Buena cheque de guardameta, pero tardó mucho, ¿verdad?, en la definición. Y ya cuando la quiso enganchar nuevamente aparece Cabral para salvarse. Un punto que vale oro para el Deportivo Zaprizo, tomando en cuenta su potencial ofensivo en este compromiso. Limón FC que llevó muchísimo más balones al área defendida por Kevin Briseño que lo que pudo hacer el conjunto morado en el partido. Sí, sí, eso es cierto, ¿verdad?, la acumulación de juego ofensivo fue más para los limonenses, pisaron más el área, buscaron los centros, especialmente en jugadas como esta, establecer diferencia, que podemos anotarle este disparo de Michael Barrantes como una de las jugadas más importantes, y esa presa que, bueno, defendió el punto con un esquema bastante cerrado, donde los cambios, al final de cuentas, fueron para cerrar el partido de una manera conservando este resultado del empate, que también era algo bueno, ¿verdad?, de ir a Limón y traerse un punto. Aquí pedían penal después del desplazamiento de Justin Salinas, los limonenses, la jugada sobre Joe García, que había ingresado de variante, también ingresó de variante Humberto Ward para darle más fortaleza a este tipo de balones, no pudo conectarle a esos silbos de cabeza, y aquí, la jugada de la polémica, gol anulado del conjunto limonense por fuera de juego, si la pelota sale de Guzmán, que vamos a ver la repetición, estaba habilitado, y parece que es David Guzmán el que toca la pelota. Sí, aquí está... Gabriel Guzmán, perdón. La jugada de Din Jun Arias, que es el que conduce, y le saca el balón David Guzmán. Lo vamos a ver más adelante en el análisis con don Randall Poveda, y aquí como arrastra la pelota, como lo busca, se cae, y la jugada que es anulada, después viene este tiro libre, nuevamente Rayan Bolaños, hoy andaba con la polva muy afinada. Ultra Dry, la mejor pintura impermeabilizante ahora en oferta, presentó el resumen del segundo tiempo. Y repasamos los números de este empate que le da al Zapriza la clasificación, ya a semifinales, cinco remates directos de Limón, solamente unos 90 minutos para el Deportivo Zapriza, cinco tiros de esquina local, uno para el equipo visitante, en fuera de juego, tres durante los 90 minutos, en cuanto a faltas, 25 acumuladas, y siete tarjetas amarillas, cuatro para el local y tres para el visitante. Ahí tenemos las acheras más polémicas que nos ha dado este segundo tiempo, bueno, Keylor siempre maneja una buena, una buena y otra, aquí nunca hay falta para penal, Caio Arreta siente al jugador de Limón, simplemente se deja caer, ahí lo que me necesitaba más bien era una tarjeta amarilla por fingir una falta que nunca le cometen, porque simplemente donde sienten defensa, que mano a mano, digamos, cuerpo a cuerpo, se deja ir de una forma que nunca es para penal. Es un partido que nos deja jugadas bastante difíciles, las ataches comprometedoras, digamos, en las decisiones adversales que toma Keylor Herrera, en esta no hay absolutamente nada, le chabonea muy bien el panameño a Jairo Arrieta, le prensa el balón, prensa el balón con Jairo Caet, en esta no es una mano nunca para penal, Cabral tiene una posición totalmente natural de la mano, donde rebota, ¿le pega la mano? Sí, le pega, nosotros vamos así que no le pega, veamos ahí, es una mano donde le pega el balón a la mano, nunca tiene intención de jugar el balón, la mano la tiene totalmente en una posición natural, extendida ahí, total, natural, es una mano que no puede desaparecerla por su naturaleza, jamás la va a desaparecer, de hecho hace un movimiento a no querer jugar el balón, nunca es una mano para penal. En esta, mi criterio personal, que nunca es para tarjeta amarilla, en realidad simplemente le comete una falta con su muslo izquierdo, pues estuvo el perro, es que él no debería considerar que es tarjeta amarilla, bueno, por eso es interpretación de él, esta es una entrada fuertísima a Tazio María, en realidad es una luchada para la tarjeta amarilla, es una entrada temeraria por detrás, a un adversario que corresponde a la tarjeta amarilla, muy bien en esa acción, en esto yo estoy totalmente seguro que es penal, en realidad es un desplazamiento, ya cuando el jugador está en el aire, es muy difícil sostenerse, y el jugón que le pega a Justin Salinas, al jugador de Limón, era para sancionar el penal, es una falta vigilario clarísima, y esta es la abogada polémica en realidad, podemos entender que es el reto de esta posición de fuera de Guadalajara, clarísimo, o sea, ahí no hay ninguna duda, si el balón viene de un compañero, la regla dice que si el balón viene de un compañero, es de la vuelta, pero el balón no viene de un compañero, el balón viene de un defensor, digamos en este caso, que es Guzmán, el que devuelve el balón para atrás, podemos ver ahí, de hecho, o sea, ya ahí lo pone Guzmán, hacia atrás, independientemente, aunque el reto esté en posición adelantada, el balón nunca viene de un compañero, viene de un adversario, por lo tanto, pero en ese sentido, yo en este caso, si salvo, digamos, a Luis Granado, el asistente, porque es una acción muy difícil, el White Keylor tiene que tener muy clara también, de quien devuelve el balón para atrás, aquí lo acuerpo a Diego, en los reclamos, porque independientemente, no le da pie a los jugadores, para reclamar de la forma que quiere reclamar, pero ahí lo que decía Hernández, me parece que faltó un poco más de diálogo, entre el árbitro y el asistente, para determinar, quien devuelve el balón, si estaba fuera a juego o no, y eso es lo más recomendable, una de ellas, diálogo entre los dos, para poderlo terminar. Y así queda la tabla de posiciones, clasificado Liga Deportiva La Juarense, con 42 puntos, clasificado el Zapriza, con 39 puntos, es el liderato en disputa, quedan 9 unidades, y 3 de diferencia, entre los primeros dos lugares, San Carlos 32, 29 Pérez Celedón, Herediano 29, 28 Cartaginés Santos, 25, 24 Grecia, Carmelita 23, Guadalupe 20, 16, el conjunto limorense, y 9, la Universidad de Costa Rica, última posición, en este torneo de apertura, 2018, 2018, así están las posiciones, a día de hoy, salían clasificando a la Juarense, Zapriza, San Carlos, y Pérez Celedón, a las semifinales, del actual torneo, Saborío, sumó, llegó a 12, McDonald's no sumó, se quedó en 11, Marcel sí sumó, llegó a 11, Brian Rojas tiene 10, Pemberton también sumó, llegó a 8, y Fran Zamora acumula 7 goles, los máximos romperredes, del actual torneo de apertura, 2018. Y así está esta jornada, con Liga Deportiva La Juarense, ganando 2 por 1, ante San Carlos, Cartaginés perdió 2 por 3, ante Grecia, Carmelita y Herediano empataron, sin goles, el tercer partido, sin goles, del actual torneo, de apertura, 2018, Limón y Zapriza 1 a 1, Guadalupe ganando 1 por 0, ante la U, y Pérez Celedón perdiendo 0 a 1, ante el Santos de Guapiles, así está, esta jornada 19, de la apertura, 2018. Jornada que lastimosamente, se empañó, con la labor arbitral, Randal, esto, esto, del partido, de Zapriza, oiga, no me imagino, si hubiera sido, un clásico nacional, si, en realidad, dos juegos que transmitimos hoy, pues, hubo bastante polémica, este, yo creo que, deberían de trabajar más, la comisión de arbitraje, no se puede quedar, solo con 20 minutos los martes, y 20 minutos los jueves, porque de horas 30, dura 45 calentando, y la gente ha estado a campo, muy poco tiempo, en realidad, para una labor arbitral. Muchas gracias a Oscar, a Joseph y a Don Hernán, nos vemos a partir de las 6 de la tarde, con Deportes, Reprete, que la pase.